Música 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 Vuelta, vuelta, vuelta País de mierda Vuelta, vuelta, vuelta País de mierda Vuelta, vuelta, vuelta País de mierda Hoy estoy muy dolorosa No nos damos cuenta Vuelta, vuelta, vuelta Todo en vano Vuelta, vuelta, vuelta Todo en vano Vuelta, vuelta, vuelta Todo en vano Y tantos no se dieron ¡Ya se va! Vuelta, vuelta País de mierda País de mierda Vuelta, vuelta España me mierda Hoy estoy muy dolorosa No nos damos cuenta Vuelta, vuelta Todo en vano Vuelta, vuelta Todo en vano Y tantos no se dieron ¡Ya se va! Vuelta, vuelta, vuelta ¡Gracias!